Empezamos nuestro peinado con raya al centro de la cabeza y hemos realizado una partición en cada lateral de más o menos 4 a 5 dedos de ancho. El resto del cabello lo hemos sujetado con una gomita para que no nos moleste. Retiramos la pinza que habíamos colocado y humedecemos el cabello que vamos a trabajar. Peinamos bien. Y una vez lo tengamos bien peinado comenzamos a realizar pequeñas particiones de más o menos 2 a 3 dedos de ancho. Ya tenemos la primera, sujetamos el resto del cabello con una pinza provisionalmente y peinamos nuestro mechón. Lo peinamos muy bien y una vez bien peinado sujetamos con una gomita. Ya tenemos nuestra primera coletita, retiramos la pinza y realizamos nueva partición. Vamos realizando particiones del mismo grosor para que el peinado quede más parejo y más bonito. Peinamos bien nuestro mechón y una vez peinado de nuevo vamos a sujetar con otra gomita. Vamos con la siguiente partición. Siempre recordar de realizar las particiones del mismo grosor. Sujetamos el resto del cabello con una pinza para que no nos moleste al trabajar. Y peinamos bien el mechóncito. Peinamos todo bien. Sujetamos con otra gomita. Ya tenemos nuestra tercera coletita y ahora ya vamos con la última que sería el restante de cabello que nos queda de nuestra partición inicial. Peinamos bien y sujetamos con otra gomita. Ya tenemos nuestras coletitas realizadas. Ahora repetimos al otro lado. Vamos a seguir el mismo procedimiento que hemos realizado anteriormente. Humedecemos el cabello. Peinamos bien. Y ahora seguimos como guía las particiones del lateral anterior. Realizamos la primera. Sujetamos el resto. Peinamos muy bien. Y sujetamos con una gomita. Vamos con la segunda partición. Como ya tenemos el otro lateral realizado, ahora simplemente seguimos las particiones como guía. Colocamos nuestra gomita y ya vamos con la última coletita que nos queda. Y listo, ya tenemos los dos laterales realizados. Ahora vamos a humedecer la primera coletita. Y la misma de delante al otro lado. Peinamos bien nuestras dos coletitas. Vamos con la primera. Peinamos la segunda. Y una vez las tenemos bien peinaditas, las vamos a unir al centro. Y entrecruzar los lados creando así esta forma de cruz. Consiguiendo que nos quede la cruz justo al centro donde está la partición. Vamos a pedirle ayuda para que nos sujete uno de los laterales. Mientras sujetamos junto a la siguiente coletita con una gomita. De esta forma. Ya tenemos un lateral. Y ahora vamos con el otro. Unimos a la siguiente coletita. Con la ayuda de una gomita. Y como veis nos queda este efecto en cruz tan chulo. Ahora repetimos. Humedecemos la coletita. La del otro lado. Peinamos bien cada una de ellas. La primera. La segunda. Y una vez peinadita repetimos el proceso. Cruzamos. Y después de cruzarlas. Devolvemos al sitio. Creando así este efecto en cruz. Siempre que nos quede la cruz justo en la raya central. Unimos a la siguiente coletita. Con la ayuda de una gomita. Colocamos nuestra gomita. Y lo mismo al otro lado. Unimos a la siguiente con otra gomita. Y ahora ya vamos con la última. Hemos humedecido y estamos peinando nuestras coletitas al igual que hemos hecho las anteriores veces. Peinamos bien, que no nos queden nudos y quede bien pulido. Cogemos las dos coletitas. Cruzamos. Y devolvemos al sitio creando nuestra cruz. Y cada una la vamos a unir a uno de los laterales con la ayuda de una gomita. Al igual que hemos estado haciendo. Vamos con la primera. Y ya tenemos la segunda. Cepillamos bien el resto del cabello, ya que lo vamos a dejar con cabello suelto. Y listo. Este sería el resultado final de nuestro peinado. Como veis, queda un peinado muy original, además de ser muy fácil de hacer y muy bonito. Empezamos nuestro peinado con raya al centro de la cabeza hasta la parte de la nuca. De esta forma. El resto del cabello lo hemos sujetado con unas pinzas previsionalmente a cada lado. Retiramos una de las pinzas y vamos a trabajar este lateral. Realizamos una partición de más o menos 5 dedos de ancho hasta la altura de la orejita. Nos debería de quedar así. Ahora empezamos a pulir el resto del cabello que tenemos atrás en una coletita baja. Al ladito. De esta forma. Sujetamos con una gomita una vez pulido. Ya tenemos nuestra primera coletita. Ahora realizamos el mismo proceso al otro lado. Realizamos partición a la altura de la oreja. Y de nuevo pulimos hacia atrás en coletita baja el resto del cabello. Sujetamos con otra gomita. Y la colocamos a la misma altura que la del otro lateral. Ahora vamos a trabajar las particiones de delante. Humedecemos un poquito con agua. Y comenzamos a pulir el cabello hacia atrás. Una vez pulido sujetamos con una gomita. Y cuando ya la tenemos repetimos el proceso al otro lado. Humedecemos con un poquito de agua. Pulimos hacia detrás. Y una vez lo tengamos todo bien pulido. De nuevo lo vamos a sujetar con otra gomita. Colocamos la gomita. Y ahora lo que vamos a hacer es humedecer una de nuestras coletitas. La peinamos bien. Y una vez la tenemos bien peinadita la vamos a dividir en dos partes iguales. Y vamos a realizar una trenza tornillo. Es decir, enrollamos un mechón hacia afuera y lo giramos hacia adentro. Enrollo hacia afuera, giro hacia adentro. Enrollo hacia afuera, giro hacia adentro. Recordar siempre de enrollar y girar hacia el lado opuesto para que no se desenrosque la trencita. Vamos a seguir realizando trenza de tornillo hasta llegar a la coletita de la parte de abajo opuesta a la trenza. Lo vamos a realizar en cruz. Una vez llegamos a la altura de la coletita sujetamos con una gomita. Ya tenemos la primera y ahora repetimos con la siguiente. Humedecemos el cabello. Podéis aplicar un poquito de gel si queréis. Pero en esta ocasión solo hemos humedecido con un poquito de agua. Peinamos bien nuestra coletita y la dividimos en dos partes iguales de nuevo. De nuevo realizamos trenza tornillo. Giro hacia afuera, enrollo hacia adentro. Giro hacia afuera, enrollo hacia adentro. Y de esta forma nos desenrollará nuestra trencita. Siempre hay que enrollar y girar en lados opuestos para que no se desenrosque. De nuevo la llevamos a la coleta baja opuesta. Y una vez llegamos a la altura de la coletita la unimos con otra gomita. Y ya lo tenemos. Este sería el resultado final de nuestro peinado. Como veis es un peinado que nos llevará más de 5 minutos. Además de ser un peinado súper práctico y bonito. Espero que os haya gustado mucho el vídeo y no olvidéis dejarnos un like y suscribiros a nuestro canal. También podéis seguirnos en nuestras redes sociales. Os dejaré los links en la cajita de descripción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!